buenas aquí os traigo que tenemos aquí un jaguar x type 2008 diesel estaba conduciendo y mientras me sale que tiene los niveles de freno líquido bajo entonces vamos a ver allá porque vamos a abrir allí para abrir el capó para abrir el capó aquí tenéis le empujáis para allá hacia vosotros y se puede abrir tranquilamente es que un poco difícil de encontrarlo bueno vamos allá aquí es donde está lo del depósito el líquido de freno como podéis ver está por debajo del mínimo debería estar por aquí más o menos y está por debajo vamos a ver el por qué he detectado el fallo y está aquí como podéis ver todo se está aquí cayendo abajo poquito a poquito el líquido en estos casos si os salta un testigo relacionado con frenos los muy importantes por favor no conduzcáis llamar a una grúa a un amigo y llevarlo a un taller vamos a cambiar la pinza del freno como podéis ver hemos quitado la pinza del freno y aquí está todo el chorro este es el viejo que está dentro ya vamos a sustituirlo por el otro que he comprado aquí podéis ver la pieza de guase a mitad de precio vamos a probar bueno ya tenemos la pinza cambiada hemos hecho parte vuelta para asegurar que no tiene pérdidas como 23 kilómetros cinco kilómetros pegar frenazos y todo y vamos a ver sí o sí como podéis ver está totalmente seco problemas alucinados gracias chicos